¡Nitido! queremos que nos dé la bendición porque nosotros hemos decidido crear la paquita del barrio Doll una muñeca inspirada en ella los compas de la original banda limón llegan con sus olores nos queda vergar a lo que huela sí, y hoy nos dejan conocer sus perfumes los pegaditos se llevarán a vivir la acción de los jet skis el mago te prende con su abracadabra maúlla en el tejado con nuestra gatita norteña no te pierdas las curvas de nuestra hermosa figura nítida y baila al ritmo de nuestros estrenos energía que te prende y te pone de buenas así que apunta y dispara pues la energía de Nítido Nítido estalla tu pantalla así Nítido Nítido